Hola amigos, hoy nos tocó de nueva cuenta visitar lo que es la presa del llano, ahí va a ser nuestro campamento de aniversario y mañana estaremos haciendo el ascenso a uno de los monolitos más grandes de américa que se llama la bufa y estaremos compartiendo un poco y aquí viene el equipo de todos a la montaña y 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 vamos con diego resendi saludo y que tal pues un poquito cansado pero con mucha en mucho entusiasmo ganas que si se puede en la descansación ¿Qué tal les ha parecido? Muy bonito, todo muy padre Excelente, paisajes increíbles Duco ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!